Estamos yendo con una selección de polkas Eso A pedido del amigo Jupa Grande Bastille Barrio Saludo especial a su familia Grande Guido Brites Un pequeño homenaje A un artista que nos dejó un legado De la Gran Siete De Raza Que hoy día ya no pisa los escenarios Pero nos dejó mucha letra para cantar Moco y dura Y hoy como añe Se nos ganan en el escala putumbe ¡Arriba! Este es el grupo Estamos yendo con una selección de polkas Y hoy como añe ¡Arriba! 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 Arriba 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 Nos vemos por ahí, nos vemos pronto gente Felicidades San Vicente, gracias Sigue, sigue Ajá, estás en el día Y anunciamos, ya Santa Lucía se prepara La Super Banda Santa Lucía se prepara La Super Banda Santa Lucía se prepara La Super Banda Santa Lucía se prepara Fuerte los aplausos Raza nuestra